¿Conoce la sociedad todos los roles de la profesión veterinaria? ¿Y que además muchos veterinarios trabajan en el sector de la industria farmacéutica? ¿Qué es hacer One Health? Pues todo esto y más, hoy con Juan Carlos Castillejo. ¿Te unes a Conuve de Bet? ¡Suscríbete! En los laboratorios del sector. Además, biólogo y veterinario. Bienvenido, Juan Carlos Castillejo. ¿Qué tal? Encantado de estar con vosotros. Un verdadero placer, porque además yo tenía muchísimas ganas de que estuvieses aquí. A ver, Juan Carlos, biólogo y veterinario. Pero al final has desarrollado toda tu vida profesional en el sector de la industria. ¿Cómo es el papel del veterinario en la industria farmacéutica? Bueno, la verdad es que biólogo y veterinario son muy complementarias. Al final son ciencias de la vida. La biología es una base muy general, muy científica, mientras que la veterinaria es una especialización hacia la salud animal. Es verdad, cuando acabé veterinaria, rápidamente entré dentro del sector. Al principio, raro, porque en los años 80, 84 exactamente, la verdad es que mis propios compañeros, la familia, que hace un chico como tú en un sitio como este, me fui a Galicia. Pero bueno, enseguida me di cuenta que había acertado, que dentro de la industria un veterinario puede desarrollarse perfectamente y ayudar mucho a otros compañeros a que tengan esos instrumentos y herramientas para poder hacer su trabajo. Pero además de eso, dentro de la industria hay muchísimas áreas donde un veterinario puede desarrollarse y ayudar al sector de la salud animal. Áreas de registros, áreas técnicas, áreas de marketing, áreas comerciales, investigación, producción... En comunicación también. En comunicación también tenemos compañeros, efectivamente. Hay muchas de las áreas que seguramente a lo largo de la entrevista podemos comentar. Sin duda. Y además, con toda esta larga trayectoria que tienes, desde el 1984 me comentas, ¿cómo ves la veterinaria desde esa época y cómo la ves hoy? ¿Cómo ha evolucionado? Totalmente, o sea, totalmente. Pero hoy en día, y gracias, probablemente gracias, si se puede decir algo bueno de la pandemia, creo que el veterinario ha salido más a la luz por muchas áreas de trabajo donde antes no estaba. Y eso es bueno, eso es bueno. Todavía queda muchísimo trabajo por desarrollar, pero yo creo que el hecho de que ya nos vean a los veterinarios en diferentes sectores trabajando y colaborando, pues es un tema que es importante para la veterinaria. Por eso digo que es un momento importante porque estamos muy al principio, queda mucho por hacer, pero creo que ya, digamos, que esa visualización se ha puesto de manifiesto. Tenemos además alguna sorpresa para ti, Juan Carlos, porque enseguida que supimos que íbamos a hacer esta entrevista, amigos, personas importantes dentro del sector y compañeros tuyos se han querido sumar a esta entrevista y te han querido hacer preguntas directamente. Entonces vamos a ver con quién te sorprendemos en esta primera pregunta. Hola, Juan Carlos. Como bien sabes, el sector veterinario siempre ha tenido claro que el concepto una salud es imprescindible para conseguir una auténtica salud. No en vano, el lema de nuestra profesión es Igea Pécori Salud Póvula. Me gustaría conocer tu opinión y preguntarte si crees que en la situación sanitaria actual los profesionales de la salud humana y la sociedad en general comprenden y aceptan la visión One Health. ¿Qué deberíamos hacer entre todos para poner realmente en práctica este enfoque? Muchas gracias y un fuerte abrazo. Gracias, Rafael. Muchísimas gracias, Rafael, por incorporarte. De verdad, que ha sido una sorpresa, porque no tenía ni idea que iba a estar ahí Rafa cerca de nosotros. Bueno, poco le tengo que explicar a Rafael porque él es un gran defensor y un gran líder del concepto de One Health. Quizá el que MSD sea un laboratorio que tiene humanidad veterinaria sí es verdad que me da una visión mucho mejor de cómo se entiende desde la parte de humana. Yo diría que nosotros, desde que hacemos la carrera, somos conscientes de nuestro rol en lo que es la salud pública y lo tenemos muy claro. Trabajamos para curar animales, para sanar animales, para prevenir enfermedades, pero que muchas de ellas, ya nos acordamos, de 65% de las infecciones zoonocicas pueden trasladarse a las personas. Por lo tanto, tanto de lo que es zoonosis, tanto de lo que es seguridad alimentaria, somos conscientes perfectamente de nuestra labor que tenemos. Digamos que, desde el punto de vista médico, ha habido más separación con esa visión. Pero es cierto también que en los últimos años, básicamente desde que empezó el tema de las resistencias antimicrobianas, los médicos y todos los que trabajan dentro de la salud pública se han dado cuenta de esta conexión tan importante, que o trabajamos juntos o da igual, las bacterias les va a dar igual que seamos médicos, que seamos veterinarios o que seamos biólogos. Se ponen de manifiesto todos los profesionales, por ejemplo, en la nueva plataforma One Health que se ha creado en España. Correcto. Aquí estamos todos. Se han incorporado muchísima gente y más que se van a incorporar y más que se tienen que incorporar. Porque el tema de One Health es muy transversal y coge muchísimas de las áreas de la vida, pero incluido las tecnológicas en las que nos pueden ayudar muchísimo. Nosotros, como tú sabes, estamos trabajando también mucho en lo que es el manejo de datos, la interpretación de resultados, comportamientos, que tienen que ver mucho con la etología, etc. Por lo tanto, sí, yo creo, contestando a Rafa en corto, es que se han incorporado quizás algo más tarde a ese concepto, pero que van cogiendo... Carrerilla. Carrerilla. Velocidad, efectivamente. Pues a ver quién será la persona que nos va a hacer la siguiente pregunta. Hombre. Don José Manuel. Hola, Juan Carlos, amigo. Hoy estáis pasando un buen día, espero, y me gustaría hacerte una pregunta, a ver qué tal la ves tú, y son los retos, los retos de nuestra profesión. ¿Cuáles crees que son ahora mismo los retos más importantes que tenemos y cómo ves el futuro de esos retos? Muchas gracias, amigo. Que pases un feliz día. Chao. Muchas gracias, José Manuel. Un buen amigo, aparte de un enorme, enorme investigador. Un enorme, enorme, profesional. Bueno, los retos son muchos. Yo creo que van un poco relacionados con lo que he comentado, en el que los veterinarios, bueno, ahora mismo, como sabéis, hay una enorme competencia, hay muchos veterinarios dentro del sector, y yo creo que el futuro y los grandes retos que tenemos pasan, primero porque, y esto tiene mucho que ver con la formación, de que la base que adquiera un veterinario es una base amplia, pero más adaptada a las necesidades de la sociedad. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo, porque la sociedad ha cambiado tanto que los procesos de formación tienen que también variar. Por lo tanto, una base sólida en conceptos actuales, pero al mismo tiempo una especialización. A mí me decían, un profesor que tuve en ecología, en biológicas, que tenemos que ser modelo chincheta, una base sólida que no se mueva, pero en algo que no podemos ser una moneda, que estamos planos, pero no salimos por ningún lado, ni un alfiler que nos caemos en cuanto nos tocan un poquitín por el lado. Pues ese es un poco el modelo. Yo creo que tenemos que especializarnos, y para especializarnos, pues tenemos que empezar no solo en las prácticas clínicas, etc., que también, y ahí digamos que los médicos lo han hecho francamente bien, o farmacéuticos que tienen esa especialización, sino también especializarnos en áreas que ahora no estamos especializados o que somos pocos en esas áreas. Y estoy hablando de áreas, ya no digo investigación, que somos una de las potencias europeas y mundiales en la investigación de salud animal, también aplicada a la salud humana, pero en conceptos como epidemiología, zoonosis, conceptos como bienestar animal, un área clave en el que el veterinario tiene mucho que decir, es el que más que decir tiene, y lo estamos viendo día a día, áreas de sostenibilidad, también como los veterinarios de explotación, que dentro de poco se van a legislar de una manera, digamos, más en profundidad del rol que tiene que hacer el veterinario en las explotaciones. Entonces, hay muchas áreas que podemos trabajar especializándonos en la seguridad alimentaria, otra de las áreas que son fundamentales. Por lo tanto, yo creo, José Manuel, y contestando a tu pregunta, que el gran reto es, sin duda, la especialización de los veterinarios en áreas en las que todavía no estamos y, lógicamente, pues manteniendo las áreas que actualmente la sociedad no reconoce. Y Juan Carlos, dentro de esas especializaciones que comentas, creo que también es importante que planteemos las nuevas tecnologías y cómo vamos a utilizar esas nuevas tecnologías para dar un paso más en la salud de todos, ¿no? Te iba a decir animal, pero es verdad que cuidando la de los animales nos cuidamos todos y también lo hacemos de forma más sostenible. Las herramientas que pone hoy en día la tecnología a disposición de veterinarios, ganaderos, es tremenda. Estamos, pues, viendo la punta del iceberg, sobre todo en todo lo que es la obtención y análisis de datos y la interpretación de los datos relacionados con la salud. Podemos observar ya comportamientos. El profesor Sánchez Vizcaíno también trabaja en un proyecto, el de observación por vídeo. Nosotros también trabajamos dentro de nuestro laboratorio y con la adquisición de laboratorios de tecnología o empresas de tecnología que hemos hecho en los últimos años en el análisis de datos obtenidos a través de esa observación con sistemas electrónicos que detectan movimientos, comportamientos, si un animal se rasca, si se tumba, si come más, come menos. Todo eso tiene que servir para que el veterinario tenga muchísima información. Estamos ahora en ecografías de sonido para comparar con otros modelos de sonido para que nos den pistas. A mí eso me parece alucinante, lo del Sazam este, que igual que quieres escuchar la música y pones en la app de Sazam... Ya hemos empezado con pruebas ya, efectivamente. Si pones un fonendo y escuchas un sonido, pues el sonido puedes compararlo con unos cientos de miles que hay en la nube para que te digan sobre qué... Hay neumonía, ¿no? Bronquitis... Hay neumonía, bronquitis en esta área, en la pical... Alucinante. Pero es uno más. Hay otros muchos instrumentos que nos detectan si un animal tiene problemas de rumen o en pequeños animales, si se rasca mucho, si duerme poco, si bebe mucho... Como es su comportamiento. Y eso, al día de hoy, es una información vital que el veterinario tiene que saber utilizar para tomar decisiones en el ámbito de la clínica, pero también en el ámbito de la sostenibilidad de las granjas, donde tenemos un papel importante que hacer, importantísimo, dentro de ese futuro que comentaba el profesor Sánchez Vizcaíno, que seamos capaces, y él lo hace muy bien, de incorporar la tecnología dentro de nuestros instrumentos de trabajo, además, lógicamente, de las vacunas, los medicamentos, porque además la tecnología nos va a permitir predecir, que es un concepto que es fundamental, incluso antes de prevenir o de curar... Y un paso más allá, ¿verdad? Claro. Ya no prevenimos, sino predecimos. Claro, claro, es como el tiempo. Si somos capaces de predecir una tormenta, perdón, tomaremos medidas y podemos... Con estos instrumentos, pequeños cambios de comportamiento nos van a indicar que va a pasar algo. Y ahí es donde hay que tomar medidas. ¿Con eso qué hacemos? Lógicamente, aparte de mejorar el bienestar de los animales, que los animales no enfermen, reducir el uso de antibióticos. Si somos capaces de predecir algo y somos capaces de tomar medidas, pues seremos capaces de... Y con eso habrá menos resistencias y con eso protegeremos a la salud pública también. La verdad es que se abre un gran abanico de posibilidades y lo único que tenemos es que lo tenemos en nuestras manos para moldear ese futuro un poco hacia donde debemos ir. Así que tenemos muchísimas oportunidades por delante. Ya, más que sí. Pues vamos a la siguiente pregunta y a ver quién nos sorprende. Santiago. Santiago. Hola, Juan Carlos. Quería hacerte una pregunta. Desde tu dilatada experiencia tanto en el sector, en la industria de sanidad y nutrición animal como en la industria, querría saber cuáles son los hitos o el hito que consideras más importante para la industria del cual tú te sientes más satisfecho en toda esta trayectoria. Gracias. La verdad es que son muchos años. Gracias, Santiago. La verdad es que son muchos años. Son ya casi 40 años dentro de la industria. Ya ha habido muchos acontecimientos que la verdad me hacen sentir muy orgulloso de trabajar donde trabajo dentro de la industria. Digamos que probablemente el que más impacto haya tenido ha sido el del desarrollo de la vacuna de lengua azul. Cuando ocurrió pues aquella gran invasión del virus de la lengua azul y que empezaron a morir muchísimos animales en un tiempo récord que ahora me he acordado cuando hablábamos del COVID o cuando ha sido el COVID que colaborando con la administración en aquel momento con el Ministerio de Agricultura fuimos capaces de reaccionar tres laboratorios que estábamos con fabricación aquí en España en aquel momento con laboratorios Fordoch en mi caso fuimos capaces de actuar muy rápidamente colaboramos entre las tres empresas colaboramos con el Ministerio con la Dirección General de Sanidad Animal y fuimos capaces en un tiempo récord de poner en el mercado una vacuna muy eficaz que luego además ha sido utilizada en todo el mundo. Por lo tanto yo creo que es uno de los momentos que además fue reconocido luego por la Ministra de Agricultura concediéndonos un diploma yo creo que en aquel momento no sé, me di cuenta de que nuestro trabajo también podía ayudar mucho a veterinarios, ganaderos en esos momentos complicados quizás fuese el último Santiago pero ha habido muchos más quizás ha sido uno de los grandes pero ha habido muchos ha tenido la ocasión de poner en el mercado productos muy importantes para el mundo de los animales de compañía como también para animales de producción y fíjate te diría muy orgulloso también de que y ya que me lo dice Santiago de que mis compañeros de la competencia de otros laboratorios pues hayan confiado en mí al elegirme como su representante durante tantos años dentro del sector y otra muy importante para mí ha sido el poder ayudar a compañeros dentro de la industria en los años que llevo trabajando en desarrollarse y hoy ocupan pues posiciones importantes dentro de empresas importantes y para mí la verdad es que ha sido realmente un orgullo el poder el poderles ver crecer desarrollarse y que sean felices en sus puestos de trabajo yo creo que eso es un un área de orgullo personal que he podido pues llevar a cabo durante todo este tiempo pues vamos a acabar la entrevista Juan Carlos con con un propósito me tenéis loco con la sorpresa no estamos hablando de propósitos porque queremos hacer un propósito para conseguir un mundo mejor ¿no? ¿cuál es tu propósito para los próximos años para conseguir que ese mundo mejor sea una realidad? mi propósito será probablemente este año colaborar con los docentes para que tanto con las facultades que están trabajando en ello a nivel español y a nivel europeo que también estamos trabajando para que al menos nuestros jóvenes veterinarios dentro y no veterinarios todos los que estén interesados en lo que es la salud general pues tengan interés desde el principio y lo comentaba un médico hace poco en la jornada de BEMASI que decían no en la universidad no, no en el colegio en los colegios desde pequeño tienen que entender este concepto y yo creo que eso es pues vamos a intentar poner ese grano de arena para colaborar en que las nuevas generaciones lo entiendan mejor que hasta ahora lo hemos entendido nosotros si tenemos ese propósito sabremos dónde poner el foco y si ponemos el foco pondremos la energía así que seguro que lo conseguiremos fenomenal pues la verdad que como MSD está muy comprometida con el One Health y ese movimiento One Health que hacemos nosotros vamos a invitar a todas las personas que han visto esta entrevista a que se unan al movimiento One Health y para ello pues les vamos a pedir que en sus redes sociales digáis vuestro propósito One Health cómo haríais pasar de esas musas como decía Juan Carlos al teatro pasar a la acción con el One Health cómo lo haríais vosotros a los 50 primeros que nos digáis vuestro propósito y por supuesto si lo hacéis en Instagram por ejemplo pues con el arroba con vdb y el hashtag movimiento One Health para que sepamos que lo habéis hecho os vamos a enviar este libro y además os lo vamos a enviar firmado por Juan Carlos Castillejo así que esperemos que tengáis mucho interés de tener este libro que es una maravilla a nivel científico y con eso os dejo que penséis en vuestro propósito gracias Juan Carlos gracias Alberto ha sido un verdadero placer y nos vemos en el próximo con vdb ¡Gracias! 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 ¡Gracias!